Cualquier, el patrón A Feliz y Juana la patrona Otro error, otro el talento Recuerdo cuantas veces me despreciaste Y por encima del hombro me miraste Como algo sin valor, un cero a la izquierda Sé que nunca pude importarte Sin tocar a fondo te entregué mi alma Era feliz con solo mirarte Recuerdo que muchos te ofrecían la luna Mientras yo ofrecía amarte Y ya no, no hay amor Te saqué del alma, me quité la venda Se enfrío mi corazón Se acabó tu tiempo Por ti nada siento Y hoy vienes buscando perdón Como un barco sin dirección Como da vuelta la vida Ahora tú mueres por mí Ya no eres feliz Todo te recuerda a mí Te hacen falta mis besos Para poder vivir Dime ahora quien como yo Quien te amó en serio Y con toda el alma Sabes bien que fue real mi amor Pero el tuyo no Y hoy está falta el karma Y hoy está falta el karma Dime ahora quien como yo Quien te amó en serio Y con toda el alma Sabes bien que fue real mi amor Pero el tuyo no Y hoy está falta el karma Como da vuelta la vida Ahora tú mueres por mí Ya no eres feliz Todo te recuerda a mí Todo te recuerda a mí Que fue real mi amor Y hoy está falta el karma Y hoy está falta el karma